¿Qué tal amigos de Minuto Deportivo? Buenas noches, Matías Basualdo quien nos saluda, les traigo un nuevo video a nuestro canal, estuve presenciando el encuentro entre Racing de Avellaneda frente a Central Córdoba en esta fecha 12 de la Copa de la Liga acabo de regresar del cilindro en un partido interesante que tenía el equipo de Avellaneda, donde necesitaba sumarle a 3 para soñar con un puesto en la próxima Copa Sudamericana ¿Por qué digo esto? Porque Racing solo tiene 54 puntos en la tabla anual y sería el último equipo que estaría ingresando para estar compitiendo en la próxima Copa Sudamericana 2024. Recordemos que la Academia ya quedó eliminado de la Copa Argentina y también en la Liga Profesional no sumó tantos puntos así que la única ilusión es ganar esta Copa de la Liga o sumarle a 3 en estos últimos dos partidos que quedan un encuentro bastante difícil para el equipo de Avellaneda donde manejó los tiempos creo que tuvo ocasiones claras un equipo que por momentos superó al rival pero que por momentos también le prestó la pelota para que el rival pudiera atacar Roger Martínez apareció después de una genialidad del colombiano para marcar el único tanto de Racing y bueno Sanabria que aparece en el final del encuentro para rescatar un punto para el equipo de Omar de Felipe bueno algo para rescatar del equipo de Racing creo que la mitad de la cancha Aníbal Moreno hizo un gran partido después en la defensa Racing tiene muchos problemas hablé con algunos hinchas y ellos me decían bueno fin del ciclo para Sigal y Piovi ¿a quién traes? ¿se va al arquero en diciembre? ¿quién puede venir? bueno algunos que eligen la batalla también los hinchas reclaman un centro delantero más allá de que tengas a Roger Martínez no podés depender de un solo delantero bueno es momento de que se abra la billetera ya llega diciembre y creo que la dirigencia se tiene que mover para que empiecen a abrir algunos refuerzos algunos dirán che pero a mitad de año llegó Roger llegó Juanfer bueno pero a Racing le falta un delantero no podés depender de Auche no podés depender más de Maximiliano Romero hay jugadores que ya cumplieron un ciclo en Racing y que se tienen que ir escuchamos la opinión del hincha de Racing previo al partido frente a Central Córdoba le pude preguntar a varios de ellos pero antes que nada quiero ir y dar una vueltita por lo que fue el cilindro a la hora de arrancar el partido vamos los ¡Suscríbete al canal! 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 De la dupla técnica, ¿qué opinás al respecto? ¿Quién te gustaría que llegue como técnico de Racing? Muchos dijeron que no, con Bernan Crespo, Marcelo Gallardo. ¿Quién te gustaría que llegue? A mí me gusta su el día, pero bueno, por lo que parece no creo que venga nadie, así que vamos a tener que aguantar con esto hasta el fin del torneo. Le falta el 9 a Racing, ¿a quién traerías? Y yo por más que lo critiquen mucho, me sigue gustando Copetti, pero bueno, quisiera que Roger tenga una pretemporada o algo y que esté físicamente bien porque se nota que está... ¿No traerías a otro 9? Traería uno más, no sé cuál, pero sí, traería uno más que le pelé el opuesto porque, bueno, Maxi Romero no. ¿De Víctor Blanco, qué opinás? ¿Lo bancás, no lo bancás? No, Víctor, ya hace bastante que no lo banco, pero porque por las decisiones que toma en no invertir. Ven la inversión como un gasto y yo creo que está siendo retroceder mucho al club. ¿Y Maxi Romero, qué opinás? No, Maxi Romero ya tuvo su oportunidad de redimirse y la desperdició, así que... Por último, si hice varias, ¿a quién traerías? Y me gusta el arquero de Talleres, no me acuerdo el nombre, pero ese me gusta. Bueno, seguimos con las preguntas a los hinchas. Bueno, un partido importante para Racing hoy, hace un rato le decía a otro hincha, que importante porque lo puede asegurar en un puesto de Copa Sudamericana para el próximo año. ¿Cómo ves a la academia hoy? Yo creo que hoy bien, hoy tendríamos que ganar, la gente viene con ganas de ganar, tenemos que sumar puntos, se nos escapó el otro día con Defensa y Justicia, pero lo importante hoy es clasificar a una Copa Internacional, ya sea Sudamericana y si podemos de casualidad a Libertadores, mejor. ¿Qué te gustaría que cambie este equipo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves peor a cuando estaba Fernando Gago? Se criticó mucho al ex técnico, ¿qué opinás al respecto? Yo creo que no se cambió mucho, pero sí se lo están salvando hoy en día jugadores individuales. Caso Vecchio, Caso Juanfer, no hay un equipo colectivo que juegue bien hoy en día. Tendría que trabajar más, para mí necesitamos un técnico nuevo, con experiencia. ¿A quién traes? A mí me gustaba el nombre de Alfaro que sonaba en ese momento. Alfaro, te gustaba. Alfaro me gustaba. Pero un cambio muy importante, porque un tipo como Fernando Gago, que tal vez iba más a la ofensiva, y un Alfaro que se defiende un poco más. ¿Igual lo ganás? Sí, lo banco porque hoy en día a Racing le sobra ataque. Creo que atacamos mucho, convertimos poco, pero atacamos mucho, y en defensa estamos blanditos. ¿De Vecchio qué opinás de Vecchio? Digo, por todo lo que se venía hablando, porque Vecchio que no tiene una buena relación, por eso es adentro con el plantel. No, yo lo banco, pero no lo idolatro como hacen algunos que lo tienen allá arriba. Por ahora entró y cumplió, me parece bien. En su etapa antes de romperse también cumplía, pero no lo he ido al otro como hacen algunos que creen que está milito de Vecchio. Me parece que le falta. Te pregunto dos preguntitas y ya te liberamos. No, no hay problema. Bueno, si se va Arias, ¿a quién entrarías? Si se va Arias, y creo que hoy el arquero del campeonato es Batalla. Batalla. Vas a buscar Batalla. Si no se la lleva a River, la llamo. Y por último, Víctor Blanco, ¿qué opinás? ¿Ciclo cumplido para el presidente? Si no se presenta un buen candidato, yo creo que va a volver a ganar las elecciones. ¿Lo votarías? Como te dije, si no se presenta un buen candidato, ya sea milito, porque si bien la mayoría de los socios no bancamos la gestión, no tenés otra cara que proponga o venga al club, o sea, notar cómo hizo Víctor. Pero hasta diciembre del año que viene no te sabría decir. ¿Resultado para hoy? No, pero ganar cómo. Bueno, seguimos con la opinión de los hinchas. ¿Cómo ves este partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero? Un partido difícil por cómo viene Central, y también porque Racing se juega a tres puntos importantes, ¿no? Para meterse en un puesto de Copa Sudamericana. Sí, la verdad que creo que en base al último partido no estamos del todo bien, pero confío que vamos a ganar. Confías que vas a ganar. ¿Qué cambiaría del equipo? ¿Harías algún cambio o dejarías como jugó el partido anterior? Quizás algún toque en la defensa, que es lo que más dolor nos está generando. ¿Qué te parece Sigali? ¿Qué te parece Piovi? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás al respecto de la pelea de Piovi con Vecchio? No sé de la pelea, pero sí sé que no viene el nivel que tuvieron históricamente los dos. ¿Seguirías bancando la sala central? No, yo probaría un cambio. ¿Un cambio? Sí, sí. ¿La mitad de la cancha cómo ves? La mitad de la cancha bien. Bien. ¿Traerías otro delantero para el próximo año? Sí, obvio. ¿A quién traerías? No sé exactamente a quién, pero sí nos hace falta un goleador. ¿Pero a quién te gustaría? ¿Un delantero del fútbol argentino? ¿O irías a buscar a otro país, otro delantero, por ejemplo, de Brasil? Puede ser, pero sí, un goleador. No sé, la verdad no te podría decir un nombre, pero un goleador. No tenemos goleador. O sea, el delantero que tenemos nos mete goles. ¿Qué técnico te gustaría que llegue? ¿Por qué? Y puede ser algún ex técnico de Racing. Por ejemplo, Pocah, Chacho Coudet. Puede ser Coudet. ¿Te gustaría Coudet, no? El anhelo del hincha de Racing. Obvio. Bueno, y preguntarte por último, si se varias, ¿qué arquero irías a buscar? Eh, yo le daría un espacio a Tagliamonte. ¿A Tagliamonte? Sí, sí. Por último, ¿bancás a Blanco? No. No, no lo bancás. No lo votaría para... No lo voté en el anterior. No lo votaste, así que ahora menos. No. No.